Hola, estoy aquí en el Festival Indispensable en la presentación de unos grupos indie va a estar muy bien, nos vemos en el Festival Indispensable que iban a quedar el fide pero ya he hecho los pies dos veces ya no lo puedo soportar me da tan daño de nada de más solo soy un gato, un cositas esta falta ya no para de llorar me está empezando a preocupar la voy a estar quedando la voy a estar quedando la voy a estar quedando no tengo amigos en común yo por descubrir aún joder me ha artillado con el carrito del helado un segundo jugador me he metido en un marrón me cruzaría el corazón me he metido en un marrón por descubrir aún por descubrir aún porque soy tan torpe porque soy tan torpe porque soy tan torpe porque soy tan torpe No lo puedo soportar, que le hagan daño otra vez más, pero la me ha llamado tóxica. Yo solo quería ayudar, y la he vuelto a liar, que en mi nada soy siempre igual. Ya no está el que yo más. Ya no está el que yo más. Ya no está el que yo más. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estáis pasando? Increíble. Oh no, oh no, oh no, me han quitado, vamos, vamos, oh no, oh no, oh no Estoy en esta roja, estoy en esta roja, estoy en esta roja, estoy en esta roja, estoy en este otoño En mi casa se va a tomar y nada Otro fin de semana, no hice mis hijos Otro fin de semana, no hice mis hijos Oh no, oh no, oh no, la otra boca, oh no, oh no, oh no En mi casa en la espinja, no me he perdido, me encanta el lugar Tengo que comprarme un vestido, de las patas y mi marido Qué divertido, también con mi beso no pido Tengo que comprarme un vestido, de las patas y mi marido Hay un señor que porta jamón, barra libre, no es platón Corta flor y frita cachorón, las semilletas como un ventilador Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Conocía, pero ahora toca aquí también El señor neoliberal con el que acta de cantando a amar La ciudad es un medio, no es Juan Pero no puedo hasta el final Manto y cierro al fin del río No son más fechas que un destino Y la bolsa está en el destino Y paula está y la placa es un tiro Qué bien, qué bien, qué bien Gracias por invitarme a tu boda Qué bien, qué bien, qué bien Conocía, pero ahora toca aquí también Qué bien, qué bien, qué bien Conocía, pero ahora toca como nada Qué bien, qué bien, qué bien Gracias por invitarme a tu boda En realidad nos encantos Super divertido Esa es la vida Conocía, por favor a revistir y off Yo en realidad me corto Y en realidad me desviendo Yo creo que ESCR ¡Mira un duendor de la luz! Me extrae el seno Pucho el senso ¡Que lo entiendo! Ya no entiendo las palabras Ya no entiendo nada ¡Vivo que sin verás! ¡Que llamo esa relación! ¡Ambra esta infierno! Escribo por en las calles Me busco donde estés Llevo montando lo que Y no tengo ni idea de por qué Me uso, me salgo, sí, ya Con otro pan y me lo dejo Lo que aprendo, se me olvida Lo que pasa es que te quiero Se han quemado las papadas Ya no entiendo nada, miro el móvil sin parar Y no entiendo nada, miro el móvil sin parar Y no entiendo nada, miro el móvil sin parar Y no entiendo nada, miro el móvil sin parar Estoy muerta, estoy soñando Estoy despierta Estoy viva, estoy muerta Estoy soñando, estoy despierta Y no pasa nada Lo que pasa es que te quiero 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 Bueno, esto se llama la confianza. Hola. Estoy una sola que voy atrás, me voy a amar. Ya no pido para los, El amor romántico es una mierda, la mentira del capitalismo. El amor romántico es una mierda, la mentira del capitalismo. El amor romántico es una mierda, la mentira del capitalismo. me muera, yo quiero estar soltera, soltera hasta que me muera. Tengo una flor a mi mamá, tengo algo que mandar. Me dedica del amor y me da mucho amor. ¡El amor romántico! Es una mierda, una mentira de Dios y felicidad. ¡Hola! Yo quiero estar soltera, soltera hasta que me muera. Yo quiero estar soltera, soltera hasta que me muera. No quiero matar sin mi cama, ni una tumba apareada. Yo quiero no ser esperada. Bueno, como estamos acabando os voy a pediros un solito, ¿vale? Yo digo, yo quiero estar soltera y vosotros siempre decís soltera hasta que me muera, ¿vale? Muy fácil. Pero quiero que os quedéis arriba, que lo gritéis, que hagáis un poco, que os volváis completamente locos. ¿Vale? No quiero decir nada. ¡Nada, nada! Esperéis que yo quiero estar soltera. No, no. Arriba, arriba. Vamos a dar otra prueba. Yo quiero estar soltera, 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 soltera. Muy mal, muy mal. Yo quiero estar soltera. Yo quiero estar soltera. Yo quiero estar soltera. Quiero quedar tan soltera, soltera hasta que me muera Soltera, 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 soltera hasta que me muera